El banco responsable en Londres. Buenas tardes, pues Mariano Rajoy estando en un street para su primera visita desde que asumió la presidencia del gobierno. En el número 10, un almuerzo de trabajo ofrecido por Debbie Cameron en el que el menú principal está compuesto por la crisis económica y el futuro del euro. Como ingredientes adicionales, además, qué medidas puede adotar Bruselas para potenciar el crecimiento y la creación de empleo. Todo ello en la línea de la carta suscrita por ambos junto a otros ocho dirigentes europeos con la vista puesta en la cumbre comunitaria que se celebra los próximos 1 y 2 de marzo. Además, como postre, Gibraltar. Rajoy quiere reanudar las conversaciones pese al rechazo de Londres que descarta retomar el diálogo en base a que el Peñón no quiere.